La fortaleza de la belleza de México radica en las especies, flores y frutos que decidieron que esta tierra por sus climas y ecosistemas diversos, era la adecuada para convertirse en su hogar. Nuestro país resguarda esta magnificencia en cada una de las áreas naturales protegidas y es la región de frontera sur, Istmo y Pacífico Sur, una de las zonas más afortunadas en abundancia natural. Aquí se entretejen los océanos y mares azules con el verde de las selvas. Los olores de la madera, la tierra húmeda y de la costa forman una algarabía de la naturaleza. En las montes azules podemos ver volar a la guacamaya roja. En la selva de Locote, los colores moteados del jaguar se hacen uno con el verde de las hojas. La ballena jorobada salpica las aguas de Huatulco con sus enormes brincos. Mientras miles de tortugas marinas pintan de verde las aguas de la playa de tierra colorada con sus nacimientos. Tantos paisajes llenos de colores, solo los podemos encontrar en nuestro país. La protección de estas zonas es importante. Recuerda visitarlos con cautela y ayudar a la conservación de la naturaleza. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Recursos Naturales y Recursos Naturales.